... Siendo testigos de lo que ocurrió en Nueva York, en Manhattan, caminábamos justamente por Times Square a las 11 y 45 de la mañana de este jueves, cuando de repente, a través de lo que escuché, mientras caminábamos por la misma vereda, me doy vuelta y encontramos y vemos un auto fuera de control que venía por la misma vereda chocando a gente y envistiendo a una multitud. En una hora pico, el rush hour, como le dicen los americanos, pasa, alcanzamos a bajarnos a la calle, el auto pasa raudamente por la vereda misma de Times Square, llegando a dos cuadras más abajo, donde se detiene cuando termina chocando contra una detención. Se trataba de un vehículo Honda, color marrón, que arrojó por lo menos una veintena de heridos, muchos de ellos de gravedad y también una persona fallecida. Esto fue justamente frente a uno de los departamentos de la policía neoyorquina, aquí en Manhattan, en pleno Times Square, en un horario muy, pero muy pico, y una tragedia que enseguida inundó las calles en cuanto a lo que tiene que ver con sirenazos, con coches bombas, con ambulancias y con la policía misma que terminó cercando el territorio. Por la calle séptima, por la séptima avenida, casi Broadway también, en el corazón mismo de Manhattan, en Times Square. ¡Suscríbete al canal!